Estoy construyendo una historia totalmente diferente, siento que no estoy con un a**or, todo lo que me ha demostrado ha sido bonito. Luego de la querella legal que interpuso José Manuel Figueroa, en contra de su expareja Farina Chaparro, es ahora la actual novia del cantante, Marie Claire Harp, quien habló acerca de toda la situación legal que está viviendo el hijo de Joan Sebastián y su expareja. Cualquier persona en el mundo tiene el poder judicial para ir hasta una instancia legal. La guapa conductora venezolana de 28 años de edad, declaró a través de una entrevista para medios de comunicación, que el cantautor sí que está viviendo momentos muy complicados. Ella aseguró que lo ha visto llorar en múltiples ocasiones. Que él está empezando esta c**anda que él hizo en contra de una persona, pues tengo que apoyarlo. Además, al parecer, él está tomando terapia y está teniendo ayuda profesional porque nada de esto es fácil. Acerca de toda la situación legal que se está llevando a cabo con Farina, Marie señaló que ella confía plenamente en José Manuel y que de igual manera José Manuel confía en ella. Consideré no tomar como que acciones ni nada por el estilo, dado que ellos ya tienen su historia. Por esta razón, ambos están apoyando mutuamente y aseguran que la verdad únicamente está en sus corazones. Asimismo, la guapa conductora también se expresó acerca de que Farina también haya interpuesto una creña legal en contra del cantante. Ella aseguró que Farina está en lo correcto, que ella se justificó y que de una manera u otra está demostrando que fue una mujer que tuvo diferentes malestares. Que ella quiere sacar ese mal que tiene de alguna forma u otra. Acerca de los videos donde se puede ver a José Manuel haciéndole mal físicamente a Chaparro, la venezolana comentó que ella no estuvo presente durante la grabación de ese video. Que ella no estuvo presente cuando José Manuel tuvo sus contratiempos. Sin embargo, ella señaló que al inicio de su relación, el cantante sí le comentó que había dejado en el pasado a una persona y que ambos se habían hecho mucho mal. Harp señaló que ella, al ser abogada, ha estado al pendiente de todas las querellas legales, así como también el proceso legal en el que Farina y José Manuel están involucrados. Aunque el desarrollo de su relación se está llevando en pleno contratiempo legal. Marie Claire declaró que se siente muy contenta al compartir una relación con el cantante. Ella aseguró que José Manuel la ha hecho sentir muy feliz, muy contenta. Al parecer, él ha sido todo un príncipe con ella, que han construido juntos una historia de amor maravillosa. Vale la pena recordar que José Manuel confirmó su noviazgo con la presentadora de televisión después de que salieron a la luz unas fotografías donde ambos se veían sumamente románticos. Esto se dio precisamente en medio de la polémica por los videos filtrados y de todas las querellas legales entre Chaparro y José Manuel Figueroa. Aún así, parece ser que esta pareja se está disfrutando mutuamente al máximo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.